A principios del siglo XX, ante la necesidad de la justicia española de contar con una base de datos en la que los delincuentes estuviesen fichados, se creó en Madrid el primer Gabinete Central de Identificación, un registro de huellas dactilares y fotografías. Era 1911, nacía así la Policía Científica. Recoger muestras de tejidos biológicos, pelos, sangre, semen, buscar impresiones dactilares, fotografiar cada detalle de la escena del crimen. Es la inspección ocular. En el lugar donde se han producido los hechos delictivos, nace el trabajo de la Policía Científica. La inspección ocular, digamos que es la piedra angular, el pilar sobre lo que se asienta la investigación de Policía Científica. Sin las pruebas que se recogen en el lugar del delito, no hay labor de Policía Científica. Más de 2.000 personas, con una intensa preparación, expertos que cubren todas las áreas de las ciencias forenses, conforman el principal activo de la Policía Científica. Hace 100 años, en los primeros pasos del Gabinete Central de Identificación, embrión de la Policía Científica, el tampón de tinta y la cámara fotográfica eran las principales herramientas del investigador. El objetivo de la inspección ocular ha cambiado poco. Sigue siendo la búsqueda de pruebas que respalden el desarrollo de los hechos. Aunque sí, los métodos y el material. Este es el primer maletín de inspecciones oculares que se empezó a utilizar en Policía Científica, allá por 1930. Tiene unos medios más arcaicos, como por ejemplo, pinceles. Son estos dos tipos de pinceles. Reveladores físicos. Se ha ganado en sofisticación, ligereza y practicidad. Este es el maletín básico de inspecciones oculares. Tenemos pinceles, testigos métricos, cajas y torundas para recoger muestras biológicas y tiras de trasplante que se adhieren a la huella una vez que ya ha sido revelada y que nos permiten luego levantarla. De los inicios centrados en la dactiloscopia a la gran revolución en el campo de la investigación científica, el ácido desosirriborucleico, más conocido como ADN. La identificación de la huella genética de cada individuo llegaba a la Policía Nacional Española hace menos de dos décadas. Es una herramienta relativamente reciente, pero que ha evolucionado más deprisa que los tiempos. Se necesitaba mucha cantidad de muestras para hacer la analítica porque eran técnicas muy complicadas y en la actualidad lo que hacemos es coger ADN de cualquier tipo de muestra. Gracias a esta mayor eficacia, en los últimos seis años se ha incrementado en un 647% el número de autores identificados. Solo el año pasado los análisis de ADN fueron la clave para resolver más de 3.000 delitos. Han participado de forma activa en casos tan famosos como la identificación de las víctimas del accidente de Spaner o el violador de pirámides. Los casos de agresiones sexuales acaparan gran parte de los esfuerzos de este departamento. Nueve personas trabajan anualmente en cerca de 2.000 asuntos. En un futuro podrá extraerse ADN de la materia gástrica de los insectos que se encuentran en un cadáver. De momento solo es posible determinar si este cuerpo en descomposición era humano o animal. Esta es una de las aplicaciones de la entomología forense. Muy útil para descubrir si los restos han sido desplazados en el caso de que los insectos encontrados no se correspondan con los de entorno y sobre todo para establecer la fecha de la muerte. Para ello lo que hacemos es estudiar los insectos que aparecen en el cadáver y en función de cómo se encuentren desarrollados esos insectos y la temperatura que hubo en ese lugar podemos llegar a determinar cuándo falleció esa persona. En este laboratorio, el único de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de España se estudian entre 25 o 30 casos cada año. Hay que criarlos para poder identificarlos, hay que solicitar temperaturas de plazos importantes de tiempo para poder hacer un estudio estadístico importante y con seguridad, con confianza y por lo tanto a lo mejor un asunto supone un mes, un mes y medio de tiempo. El principal avance de las inspecciones oculares hoy por hoy es la infografía forense, la representación en tres dimensiones del hecho delictivo. Esta es una recreación de cómo una mujer apuñaló al hombre que la acababa de agredir. Se usó para explicar al jurado popular cómo había impactado el arma. Abortar una representación gráfica de los hechos en el juicio es una de sus aplicaciones. Sin embargo, su verdadera aportación es la posibilidad de comprobar la veracidad de las declaraciones de acusados y testigos, así como establecer diferentes hipótesis que pueden ir cambiando en el curso de la investigación. No es una prueba que determina o elimina la culpabilidad o la inocencia de una persona, sino que es información importante en todo el desarrollo de la investigación. El escáner ha sido el último gran avance de este grupo que se creó en 2008. Gracias a este instrumento se crean escenarios en tres dimensiones a escala real. Aunque también existe la posibilidad de hacer recreaciones en tres dimensiones mediante fotografías panorámicas del lugar de los hechos. Gracias a esa construcción podemos hacernos una idea real de dónde han ocurrido los hechos, dónde estaba la posible persona herida, cómo entraban las trayectorias de las balas. Vemos aquí dos casquillos, incluso nos permite ampliarlos. A primera vista los expertos en balística ya reconocen qué tipo de armas para concretarlo fielmente es el posterior estudio. De este estudio posterior se encarga el área de balística, un departamento que es muy consciente de cómo la tecnología ha facilitado la colección y el intercambio de información. Cuanto más rápido, detallado y preciso sea el acceso a archivos internacionales, más posibilidades hay de resolver casos del presente y del pasado. El equipo de la Policía Nacional Española encabeza un grupo de trabajo para la Interpol. La Organización Internacional de Policía Criminal. Nos permite intercambiar datos con determinados países europeos que pertenecen a la red de trabajo IDIM. Del cotejado visual hemos pasado al empleo de instrumentos informáticos como el Microscopio Criminológico de Comparación. Un equipo óptico de gran precisión que registra las marcas en vainas y balas y que determina con exactitud si dos proyectiles han sido disparados por la misma arma. Lo que hace la máquina es filmar el contorno de la bala en una banda alrededor de la base para después poder presentarla en tres dimensiones y facilitarle al experto su trabajo con los elementos. El cine y la televisión nos han aproximado a la actividad de estos expertos que sin embargo lleva ya 100 años desempeñándose en España. La fotografía ha sustituido al retrato, la dactiloscopia ha sido mejorada por el ADN y la fotografía forense ha abierto nuevas vías a la reconstrucción de los hechos. Avances espectaculares que nos recuerdan los capítulos más sorprendentes de las series policíacas pero que con frecuencia son superados por la realidad.